Pocas veces yo en Honduras escucho que un presidente, en este caso una presidenta, atiende a la junta directiva. La junta directiva le pide a la presidenta que destituya a la directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la presidenta lo acepta. Me parece que la junta directiva, donde está integrada el gobierno, los empresarios, los trabajadores, pidiéndole a la gobernante o al gobernante, no importa, no, no del ancho la presidenta o la directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y la presidenta dice, ok, lo aceptamos, la destituyo, no fue renuncia entonces, fue destitución. Solo me queda preguntarle, ¿en qué estaba fallando esta señora que dirigía el Seguro Social? Es un tema de gestión, Renato. Como le digo, al final la junta directiva tuvo muchas sesiones durante estos dos meses. Sesiones kilométricas, podría decir. Habían días de que empezamos nueve de la mañana, terminábamos o salíamos diez, once de la noche. Renato, se daban recomendaciones y de verdad siempre la voluntad de la junta directiva ha sido apoyar a la administración en todo lo que se pueda. Sabíamos que al inicio iba a ser difícil porque venimos de una junta interventora que duró ocho años en funciones. Obviamente, volver a reencontrar el tripartismo en una institución tan importante como es el Seguro Social no iba a ser nada fácil, pero para eso se requería también una gestión muy buena, eficiente, que ayudara a la junta directiva a tomar esas mejores decisiones. Y después de hacer una evaluación consciente y razonada, Renato, y no es nada de naturaleza personal, no es nada particular en contra de la doctora Ibiza Adriana Zúliga, pues se tomó la decisión, vuelvo a decir, por unanimidad, gobierno, trabajadores, empleadores y colegio médico, todos los representantes por unanimidad decidieron recomendar a la presidenta de la República la destitución. Aquí se está pensando en bienes superiores, no en bienes particulares o intereses personales, sino en un bien supremo para la población hondureña como ser la seguridad social, Renato. Gustavo, pero esto es muy bueno para la institucionalidad del país. Esto es muy bueno para la institucionalidad del país. Los sectores que conforman la junta directiva le piden a la presidenta destituya a la doctora no es por asuntos personales, sino porque no está manejando bien administrativamente la institución. Y la presidenta le dice, bueno, yo confío en ustedes y la destituye. Esto es muy bueno para la institucionalidad. Claro, y agradecemos el voto de confianza. Recordemos que el Instituto Hondureño de Seguridad Social es una de las pocas instituciones, al igual que el INFO, que tiene una gobernanza de naturaleza tripartita. Y en donde lo que debe deprimar en esos espacios es el diálogo. Somos personas responsables los que acuden a cada una de esas instituciones y que queremos lo mejor para el país. Dialogar no es fácil. Dialogar no es nada fácil porque es de encontrar acuerdos, pero no hemos entendido muy bien en la parte directiva. Sin embargo, no logramos encajar con esa parte administrativa en donde sentíamos de que no se estaban cumpliendo con las instrucciones, Renato. Y de verdad que nosotros agradecemos como institución esa confianza que se tuvo a la recomendación porque creemos que la gestión del Seguro Social puede ser aún menor. Gracias, Gustavo. Y ojalá que sigan trabajando de esa manera, porque yo como trabajador me quiero jubilar con una pensión digna y ojalá que se pongan de acuerdo en las leyes para transformar la Seguridad Social de Honduras, Gustavo. Así es, esa es la visión que tenemos nosotros, poder tener también una Seguridad Social que responda en realidad a la calidad, a satisfacer las necesidades que tienen las personas ante las distintas contingencias, sea vejez, incapacidad, sea una situación de muerte, incluso orfandad, una mejor atención para los dependientes de las personas que están afiliadas en el Seguro, así como también a nosotros como asegurados dentro del ISA, que cambiemos esa concepción de que el Instituto Hondureño de Seguridad Social no funciona. Eso es lo que queremos nosotros, tanto los sectores, trabajador, empleador y gobierno. Eso es lo que aspiramos, Renato. Y entender que... Igual el Colegio Médico, ¿verdad? Correcto. Créame que ha sido un diálogo muy bueno entre las cuatro partes. Qué bien. Y entender que la Seguridad Social no solo es el hospital y la atención médica. La Seguridad Social es lo que vamos a percibir financieramente cuando nos jubilemos. Qué pensión digna vamos a tener. Eso es la Seguridad Social. Gustavo, linda entrevista. Muy buena entrevista. Gracias. Un gusto, Renato. Que sea muy bien. Gracias.